y que show gamers aquí Emilio comentando que el capítulo número 3 del clan de los supervivientes estamos aquí con Fenix, Luis Goten y Marco, Marco fue el ganador del capítulo anterior ahora lo que tienen que hacer, como ya tienen armadura y todo eso, ahora necesitan conseguir una varita de blaze en el nether el nether estará acá arriba, así que lleven comida, si tienen arco o lo que sean una varita de blaze o de fuego como que hacen, una varita de fuego o de blaze como que hacen ok compañero, lleven comida, lleven comida porque pillan porque pillan se hacen peces, chicos, a ver ise Chris mack indo para un año ico ico Porque pensé que no sabía y como el Luis Goten se había pasado Bueno, Luis Goten ya se va, Fenix va por comida o no se creo que ya se va Ya no he comido, toma, te doy un poquito Dale, dale al otro Déjame ir con ellos para estar viendo a ver que están haciendo, a ver como pillan Al que no coma, no coma ¿Una jaula? Ah, que esta se la has hecho tú Si, una jaula Si, si, si Lola, ya los veo, ya los veo, ya los veo, ya los veo Llega el gasto con narices, macho Me que que me hizo esto Tu lo conozco Que, yo que Me están pillando a mi Oh, que vuelvo a pillar yo No se porque Ay, mi espada Ay, si la tengo Si, si, si Si, si la tengo Creo que los cofres habían dejado algo O si Quitaron el spawn, no se porque lo quitaron Ah, acá hay otro Yo, al menos jajaja Donde fue el compañero Fenix El muro... Ah, aquí está Fenix No!! Acá no hablaron Oh no lo sé No así, ahí están Están pillando un poquito Creo que me están ahí diciendo que pillan Ah, ya conseguí uno Emilio, ya conseguí uno Ok aparte de eso Necesitan hacer una poción Cualquier poción Aparte con la blaze Tiene mucho No recuerdo como se llama Los rojitos Necesitan hacer una poción Cualquier poción de fuerza De recuperación Lo que sea Y para que lleven Cosas Si para construir Perdón para hacer las pociones Si 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 capilla 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 No puedo pegar yo No me acuerdo No NOOOO 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 LOLOLOLOLOLOLOL Creo que pilló FENIX Me recargo en la pared compañera Me dejen Me fijo a ver si fue FENIX El que había pillado Yo pillé Yo pillé No me sale quien ha muerto Nada de eso Ah ok ok Fuis tú Solamente que deja que Entra alguien nuevo No me ha resonated ¿Que para mí ¿Toma? No木 No木 ¿¡E prepomin Euf ¿Dónde está? Es dejar la nena o no de piedra faltan los frascos tengo por aqui hacer vidrio si hay vidrio para hacer frascos aqui ya no volio a entrar no se porque el agua alla abajo hay mucha agua esa huevo vea te faltan las dos botellas te faltan las dos botellas te faltan las dos botellas a un lado con agua las botellas a quien le falta el agua a Goten a Luis Goten a Luis Goten y de donde lleno este agua Luis agarro un cubo y lo puso aqui donde sea y despues se se eche agua a donde esta el este oi en donde esta el el caldero el caldero aqui hay agua tras de ti cierrete si 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 sin efecto sigue sin efecto si sin efecto porque no tiras toda la mierda al agua jajaja ¿quieres agua? el agua y este wey me agito los botes que yo ya he llenado eh 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 perdon me equivoque me equivoque me equivoque me equivoque se equivoque se equivoque y este wey me agito pim pim pam emilioo hay agua jajaja ya tengo una pocion emilio Estoy enfrente de ti ¿Dónde estás? ¿Te lo tengo que dar? Ah, mira, ten Sí, para ver ¿Por qué es de veneno? No sé, se me hizo más fácil Tomatela Que se la tome Que se la tome Son 45 de pudo Pudo pillamiento A ver, yo voy a hacer una mejor, chaval ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver Fendi sabe cuál Aquí creo que me dicen que sigue pillando ¿Por qué no toma leche? Creo que hay aquí cofeta de leche, ¿no? Ah, no, no hay Con leche se te quita el veneno, se te pasa ¿No? Sigue pillando ahí Sí, sí, que pille Yo te voy a hacer, chaval, la mejor De las pociones, eh La que más funciona ¿Y para qué lo sacas, macho? Me pone un vino de agua ¿Qué hijo de puta? ¿Entonces quién mierda me sacó la de ahí? La agua en la puta Yo no, yo no tengo nada De alguna me la sacó, cabrones A ver, toma A ver, toma ¿Te la sacaron? Hombre, la metieron No sé cómo fue Pero la sacaron La sacaron Eh, así es que ¿Quién gana? Yo, eh Pues que se la tome A ver, que se la tome La media es de visión nocturna Mira Ya sé Sí, ya sé, ya sé, ya sé ¿Pero cuánto dura? Tres minutos Pues este... Sí, ya sé, ya vi Con redstone no puedes hacer más que tus ramas No hay redstone ¿Cómo es si lo dejamos en un empate? Ustedes dos Tú y... Luis Goten y... Fenix Mira Vamos a desempatar la situación A ver, a ver Creo que no hay resto Deja, 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 monstruo Deja Creo Mi baúl tengo redstone A ver, a ver Eh, no No tengo Entonces Sí, un empate Eh, la verdad yo tampoco Porque a ver, a ver No, ya no Ya, ya Le voy a decir Que pase en el parkour Pero se va a hacer En el siguiente capítulo ya Que van a, este Jugar el parkour Que está aquí En este Aquí en lava Aquí en el pueblo Hay un parkour Es el que van a hacer En el siguiente capítulo Que es el capítulo número 4 Ahorita hubo un empate Que de este Luis Goten y Fenix Déjenmelos Déjenmelos Traigo para acá Hacia mi Bueno, este Bueno, este El capítulo duró Mílian Mílian No 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 Mílian 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 ¿Qué? 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 Bueno, eh No sé Que está ahí Llorando Este Luis Goten El 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 Sí, sí El Dejale La Bíjana Ahora Bueno Quedó Fue un empate De Fue este De Fenix Y Luis Goten El capítulo duró Trece minutos Han durado muy poco Nomás el primero duró Bastante Que fueron cincuenta minutos Más de cincuenta minutos Y como no lo vuelvo a decir Si les gustó el video Dele like Y Suscribirse Chao chao gamers Me está olvidando Dar el premio H Puto Dale 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 Solo que tengo Half Toma Luis Deja te doy Uh De diamante Me la vuelvo a quedar Dejen que Dejen, voy por el de Fenix, que se me está olvidando el de Fenix Dejen, voy por el de Fenix 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 Aquí estoy Sí, sí, sí